¿Cómo están amigos? Bueno, acá me encuentro en la ciudad sagrada de Los Quilmes para responder una pregunta que hizo uno de nuestros seguidores, Gabriel. Aprovecho para mandarle un saludo. La pregunta básicamente fue, ¿qué era una pacheta y para qué servía? Bueno, acá tenemos una pacheta a mi espalda, ahí la vamos a ver, una pequeñita. Bueno, la esencia de la pacheta es rendirle culto a la pachamama. Ahí mire, si podemos ver, tiene un pequeño agujerito ahí que está tapado con una piedra, porque en este lugar se le rinde culto a la pachamama, es un altar de la pachamama. Lo que vos podés hacer es cuando pasás por una pacheta, dejar una piedra y pedirle a la pachamama algún deseo o que te acompañe en el camino que venís desandando. Pero también, por ejemplo, lo utilizan las comunidades aborígenes para marcar sus territorios, para que no haya invasiones, también utilizan la pacheta. Pero bueno, te la quería mostrar, queríamos contestarle a Gabriel esta pregunta y si vos querés saber algo sobre estas culturas, podés dejar los mensajitos en los comentarios. Chau.